hola amigos bienvenidos a la gloria del arte aquí ya un poquito más recuperada de la voz la técnica al óleo es una de mis técnicas favoritas y les invito a ver el proceso de esta obra de principio a fin creada a la memoria de un líder indígena de mi país bolivia el óleo es una de las técnicas más exquisitas dentro de las artes plásticas con gran auge en el renacimiento y la técnica predilecta de los grandes maestros como leonardo da vinci zafael donatello y miguel ángel en el lienzo existen dos formas de realizar el boceto el primero es pintar sobre el dibujo ya realizado con un lápiz muy muy fino que no ensucie el lienzo como vemos acá no es necesario ser tan detallista en el dibujo la segunda opción se las recomiendo para aquel que sea experto dibujando y a la vez que ya domina muy bien la técnica del óleo en esta segunda opción se trata de comenzar pintando con el lienzo en blanco dibujando de una vez con el pincel de manera directa con una mezcla fluida de agua ras y óleo empleando el tono local una vez preparado el boceto comenzamos a pintar el tono local tomando en cuenta el fondo la base y el elemento en este caso como el rostro y el cóndor están en un encuadre de primer plano para proceder a pintar lo hago primero fondeando el cielo con los tonos base del cielo con una preparación aguada de agua ras más óleo una vez realizada el fondo paso a pintar el cóndor con los tonos locales sombras tonos de transición y tonos de luz con los colores correspondientes a este elemento y finalmente en esta primera etapa pinto el rostro del personaje con los tonos locales tomando en cuenta las sombras tonos de transición y luces destacando los rasgos del personaje como ven esta primera etapa ya terminada se ve muy muy tenue una vez seca esta primera etapa con óleo paso a la segunda capa de pintado con una mezcla de aceite de linaza y óleo a partir de esta etapa el agua ras la empleamos únicamente para limpiar los pinceles en el óleo es imprescindible realizar las mezclas de colores en la paleta y de ahí ir ubicando cada color en el lienzo la mezcla de colores es mejor realizarla con una espátula ya que se la puede limpiar por completo en cambio si mezclamos con el pincel siempre queda residuos de otro color en las cerdas y eso ensucia el siguiente color a mezclar acá ya voy detallando el plumaje comienzo determinando los tonos bajos es decir las partes más oscuras luego paso a los tonos de transición o tonos medios y dejo las luces para el final a medida que voy aumentando otra capa de color en las plumas espero un lapso de 3 a 4 horas para continuar detallando con más óleo esto porque al trabajar con esta técnica que lleva como aglutinante aceite de linaza no seca rápido y si trabajamos de inmediato agregando más color únicamente lograremos ensuciar el trabajo y más aún si tratamos de sobreponer detalles cálidos sobre una capa de óleo con pigmentos oscuros para el rostro utilice tonos cafés ocres un poco de rojo y color amarillo oro en el rostro me enfoque delimitando los tonos más oscuros y luego los tonos de transición posteriormente me enfoque en los tonos más claros y las luces con un toque de rosado amarillo y blanco en el mentón utilice las cerdas del pincel para hacer manchas de textura para emular la textura de la piel y la barba corta en las líneas de expresión se debe ser muy cuidadoso ya que no se debe ver forzado o como raíces en la piel se pone una capa de tono local e ir aumentando o intensificando el color de las líneas de expresión poco a poco para que se vean naturales y tenues en el rostro las alas del cóndor comienzo reforzando el color en las áreas más oscuras una vez definida las sombras y los tonos bajos paso a pintar los tonos medios con gamas de azul y amarillo oro cobrizo en las plumas a partir del tono local voy aumentando más color utilizando el amarillo oro cobre y el blanco en las plumas claras a manera de contraste con el azul de las plumas de arriba para armonizar el color las plumas largas también tienen un matiz de amarillo ya voy ultimando detalles de la camisa del personaje las plumas también deben llevar toques de azul para armonizar con el fondo del cielo y las demás plumas del cóndor esta obra me llevó más de tres semanas en realizarla con intervalos de descanso por las mañanas realmente es una de mis obras que más experticia y autocrítica me exigió en verdad muchas gracias por todo su apoyo ustedes son el pilar fundamental para yo continuar creciendo a nivel artístico si no estás suscrito te invito a hacerlo de inmediato y no olvides activar la campanita de notificaciones conmigo hasta la próxima chao chao bye bye jiki sin cama